Hola Hola con todos mis amigos en YouTube En esta ocasión vamos a ver un contrapunteo acá entre dos jóvenes valores acá en el lado izquierdo está en el arpa está Chihuacuito de Buenavista de Lucanas en el violín Angelita de Pampamarca de Lucanas y acá el danzante Jatun Sonjo y acá al lado derecha estamos con el arpa Maldito de Andamarca con el violín con Juan Luis Palomino y el danza de Cusca Escorpión de Cotahuasi vamos a ver un lindo duelo entre ambos danzantes y a disfrutar el baile de la danza en la tiquera Ya vamos y 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